La vida es un millón de momentos, los tienes deprisa, se van Las horas no se escriben un cuento, tu boca hay que me pide más Hay mil historias detrás de un silencio, hay olas que se roban el mar Tu abrazo se consume en el tiempo, en ti yo quiero descansar Hay noches de hielo, hay a las caídas, yo vine a la acera Yo cara divina, si tuviera que elegir Te elegiría a ti, besándome, cuidándome, sintiéndote Tan solo esos momentos, son los que guardo dentro Te elegiría a ti, de nuevo a ti, amándome Tan solo esos momentos, son los que llevo dentro La vida es un puñado de sueños y besos en la oscuridad Velas que encienden un sentimiento, y amores que renacerán Hay mil canciones detrás de un te quiero, ternura en un amanecer Luces que bajan cuando están lejos, y brillan porque hay de volver Hay tardes de fuego, hay notas perdidas Hay pétalos muertos, palabras vencidas Si tuviera que elegir, te elegiría a ti, besándome, cuidándome, sintiéndote Tan solo esos momentos, son los que guardo dentro Te elegiría a ti, te elegiría a ti, de nuevo a ti, amándome Tan solo esos momentos, son los que llevo dentro De mí De mí Hay risas eternas, hay siestas contigo Hay largos otoños, hoy tienes abrigo Si tuviera que elegir, te elegiría a ti, besándome, cuidándome, sintiéndote Tan solo esos momentos, tan solo esos momentos, son los que guardo dentro Te elegiría a ti, de nuevo a ti, amándome Tan solo esos momentos, son los que guardo dentro De mí 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 De mí